Lo de Toño Torres Servín, Toño ya sabemos que tiene experiencia, fue futbolista profesional, ya dirigió en primera división, incluso dirigió en Centroamérica, va a estar acompañado de Tomás Campos y esperando a tomar la decisión, ¿no? Esperando a tomar la decisión, sí hay algunos nombres, pero insisto, todo esto nos sentamos como directivos y como directivos en este comité tomamos la mejor decisión pensando únicamente en el beneficio de la institución. Estamos en un análisis para, no es que no nos equivoquemos, digo, porque al final todo esto es a cierto error, ¿no? Pero no, no ha habido técnico que nos diga, no, no voy, porque tampoco hemos sido tan francos en preguntar de esa manera, ¿no? Pero hoy Bravos ha hecho atractivo. Es Beto Valdés, directivo del equipo de los Bravos de Juárez, el equipo de la frontera anda muy, pero muy mal, destituyeron al técnico y ahora, pues, la directiva va a poner, me imagino que de manera interina, a Toño Torres Servín con Tomás Campos. Correcto. Y se barajan muchos nombres. Hemos escuchado, Vero, nombres como el de Ricardo Lavolpe, el de Juan Reynoso, Nacho Ambriz, que sí regresa Caballero, a ver, ¿qué necesita Juárez para ya ser de verdad una franquicia atractiva en el fútbol mexicano? Porque se han gastado dinero, Vero. Se han gastado, por supuesto. Yo creo que cada torneo hacen un cambiadero de jugadores, pero eso da mucha inestabilidad. ¿Cómo puedes consolidar un equipo que a cada rato está trayendo y cambiando jugadores? No importa si es un director técnico internacional, es mexicano, tienes que dar resultados, punto. Yo creo que lo que hizo Diego sí fue números muy pobres y, por ende, había que salir de la puerta, no tarde o temprano. Creo que hasta él lo sabía. Él lo tenía ya listo. Te digo una cosa, pero te voy a decir una cosa. El tema es que el equipo no tenía reacción. Ese es el tema de Mejía, y no de ahora, desde el torneo anterior. Ahora, lo que a mí me preocupa es, echaste al técnico, no se va el técnico, no tienes plan B. ¿Sí me entendés? Sí, bueno, y aparte... Capaz que uno de acá dice, no, pues todo es fácil. No, debe ser muy complicado. Debe ser complicado, ¿no? Ahora digo, de una cosa sí te puedo decir, Beto Valdés no tomó la decisión. Esta decisión no fue de Beto Valdés. ¿La de quitar al técnico? Te la digo ahora, te la voy a decir mañana y te la voy a decir dentro de un año. Esta decisión no fue de Beto Valdés. O sea, Beto Valdés hubiera dejado el técnico. Pero un hombre de fútbol como Beto Valdés, si toma esta decisión, ya tenía que tener otro técnico ahí en las gateras, esperando para entrar. Y te voy a decir más. Mira, te voy a decir más. Beto dijo, hay que aguantarle un partido más. Y le dijeron que no. Así de fácil. Oye, Pulpo, ¿y no era conveniente haber cortado antes este proceso? O sea, me refiero al torneo anterior. Sí, bueno, si a mí me preguntas, cuando él dirigió o que cerró como interino, creo que allí se envalentonaron. Como vieron que el grupo respondió, decidieron por colocarlo. Un muchacho que viene trabajando desde cuatro procesos anteriores. No se nos olvide que estuvo detrás de Tena, de Sosa, de Cristante, del Tuca. Procesos que fracasaron, procesos que les fue mal. Sí. Y todos traían el tema de que había ido a Barcelona a estudiar y que había regresado. Yo les preguntaba, ¿ha dirigido alguna tercera? A lo mejor sí, ¿eh? No recuerdo. ¿Ha dirigido en algún lugar? Porque para que un doctor opere, pues tiene que practicar. El otro día discutía con mi querido Claudio y me decía, no, pues hay muchos que así se les dan. Pues sí, pero creo que en mayoría de porcentaje, pues creo que hay que tener cierta experiencia. Entonces, lo que es un hecho es que es gente de confianza de la directiva. Hablo de los dueños y como consecuencia creyeron que era el adecuado para que conocía todas las raíces, todo lo que querían, como se fuera, que fuera el que trasladara la idea y permeara a los futbolistas. Que se quedaban.